Hola, hola, con ustedes Manuela y está viendo un video resumen en el que le contamos todo lo que sucedió interesante e importante en la historia y desarrollo del transporte de hilos y en la vida de la compañía Skyroll Community durante las últimas semanas. En esta nueva edición hablaremos sobre... En Ruanda se presentaron posibles rutas para el transporte de hilos. Los representantes del ESOTO han iniciado negociaciones sobre el trabajo conjunto con la empresa de desarrollo. Los ingenieros del proyecto hablaron sobre las ventajas del sistema de microclima del transporte de hilos. Y ahora hablamos de estos eventos con más detalle. Empecemos por la principal noticia de la última semana. Representantes del proyecto del transporte de hilos visitaron la ciudad de Kigali, capital de Ruanda, donde presentaron soluciones del transporte para el campo de pasajeros a los funcionarios locales. El tema principal de la presentación fue un proyecto potencial para una línea entre Kigali y el aeropuerto de Biuguesera, que actualmente se encuentra en construcción. La longitud de esta ruta será de unos 20 kilómetros y el tiempo de viaje se estima en 11 minutos y medio. Las partes también acordaron opciones para una red de transporte de público en Kigali. Entre los posibles modelos para el transporte de pasajeros se encuentran el Unilight y el Unicar. Como resultado de la reunión, los representantes de Ruanda mostraron gran interés en la introducción de tecnologías en su país y delinearon los primeros pasos para la implementación de los proyectos ofrecidos. Representantes del proyecto realizaron otra reunión con el primer ministro de Lesoto, Moquetsi Mahorio. Las partes debatieron sobre el uso del transporte de hilos en la capital del país, Macerú. Lesoto se encuentra a una altitud de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Establecer rutas de transporte tradicionales aquí es bastante costoso y difícil. El transporte de hilos podría ser una alternativa asequible. El gobierno de Lesoto está negociando actualmente para organizar un trabajo conjunto e implementar esta tecnología en el país. Ruanda y Lesoto son países africanos cálidos. En tales condiciones es especialmente importante conservar la temperatura agradable dentro de las cabinas del transporte de hilos. Para ello, los especialistas del proyecto ya han desarrollado su propio sistema de microclima. A pesar de las modestas dimensiones, el dispositivo puede mantener la temperatura dentro de la cabina entre 18 y 23 grados centígrados. Al mismo tiempo, recuerde que fuera de la cabina puede hacer hasta el doble de temperatura. Por cierto, la entrada de aire fresco se produce automáticamente. El sistema está equipado con un sensor especial que detecta el nivel de dióxido de carbono en la cabina. Cuanto más pasajeros haya, más aire entrará. Y lo más importante, incluso en condiciones adversas, el sistema de microclima del transporte de hilos podrá funcionar durante al menos 25 años. Recordemos que todo el material rodante tiene la misma vida útil. Con esto terminamos nuestro video resumen de Sky World Community. Y estas han sido todas las noticias de las últimas semanas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, pon me gusta y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios del video resumen de Sky World Community. Nos vemos.